muy buenas chavales y aquí mate los guppies ya están por ahí rondando mira el cardumen de neones qué guapo qué guapada y mira los guppies qué bonitos son están muy 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 bonitos y nada esperar a ver si querían ahora este es un amarillo increíble lo que pasa que con el móvil no puedo hacer vídeos buenos todavía tengo cuatro machos y seis hembras no sé parece la bandera españa la cola y nada a ver si funciona y me crían es que con la luz ahí tan arriba pero vamos ya se han aclimatado parece que están bien y nada ahora que hago en su función quienes la habitan a a a Gracias.